La mesa más grande que ha habido nunca en el panel más grande que ha habido nunca en este ERST en sus seis ediciones. Yo me he echado a la espalda y a ese porque ya alguno de por aquí ya me estaba riñendo antes de empezar, además sin razón, como se verá, pero bueno, porque hay confianza y echarme como el lema nuestro y ya lo hemos hablado esta mañana, es poner en contacto que no es en polémica, a los que producen cosas con las que las disfrutan o sufren, pues decidimos, o yo propuse al comité organizador del encuentro y se me aceptó, pues hacer una tertulia, que veo que sea así, de este tipo. Una tertulia que a mí me hubiera gustado más que fuera en círculos, sentados y tal, como más, pero bueno, persisten algunos elementos de decoración que nos configuran, que estemos todos así a lo largo, y yo que veo poquísimo, pues ya los de la punta a partir de este lado, el segundo ya no lo veo, y a partir de este, pues a Elisa casi tampoco, y en este caso a Angelina, pues nada, iremos cambiando las decoraciones, pero darle el formato, y sobre todo los que estáis viéndolo por internet y los que lo veréis ya en diferido, pues que es un formato, o pretende ser un formato de tertulia, en el que por un lado, tenemos a mi izquierda, a personas que representan a usuarios, beneficiarios, como queráis llamarle, usuario a mí es un término que no me gusta mucho, lo utilizábamos los informáticos de mi época para llamar al bicho ese que nos fastidiaba todo lo que nosotros sabíamos hacer, que éramos buenísimos y hacíamos pantallas azules que ponían errores en hexadecimal y les fastidiábamos a los usuarios, ahora que se fastiden, error fatal, fastidia que hay, ¿no? y eso era el usuario también llamado Saurio, pero que a mí no me gusta el término, por eso digo que la gente que se beneficie o que no, en cualquier caso los consumidores, los prosumidores de las tecnologías que producen, o producimos, la gente que pensamos en esas personas, o que debiéramos pensar tradicionalmente y durante muchos años, y no es el caso de los que nos acompañan aquí precisamente, porque yo he querido traer un buen plantel de gente que está haciendo cosas diferentes, pero tradicionalmente la tecnología se ha ido fabricando y todavía se hace pues no exactamente de espaldas, pero sin contar con la gente entonces a este lado tenemos gente, o representantes de la gente de hecho, y aunque no sea en ese orden, tenemos a a Ceoma, a Carmen García, allí a la punta de la mesa creo la penúltima, bueno aquí a mi lado tengo a Maite Pozo que viene de esta casa, o sea, solo habrá bajado algún piso y que representa el tema muy interesante de ciudades amigables con las personas yo digo, le decía esta mañana bueno, si si se crea el defensor del pueblo es que el pueblo está indefenso si se crea las ciudades amigables es que consideramos que no lo son y me dijo que sí, es verdad, es verdad que no lo son o sea, hay que progresar en eso y tengo a Angelina Fernández también de la UDP Unión Democrática de Pensionistas que me acaba de fichar esta mañana para su plantel además está a la hora de comer porque aquí donde me ven ustedes yo soy pensionista también y a mucha honra y además voy a pertenecer a ese club y tenemos por segunda vez en este encuentro hoy pero vamos, no nos hartamos de tener a Cristina Rodríguez Portero que dicen los que dicen los correctores ortográficos algún tuit se ha colado Cristina Rodríguez Porrero Minet que es patrona nuestra pero en este caso viene con otro gorro de patrona y secretaria de la Fundación Pilares de envejecimiento y crecimiento activo Aging, que se llama por ahí y en lo que llevamos participando muchísimo tiempo tanto como Fundeso y tanto Cristina y yo pues en nuestras diversas etapas de trabajo o sea que a este lado tengo el plantel de usuarios, beneficiarios saurios, lo que quieras la gente que al final va a consumir de esta otra gente que cuanto mejor lo hagan más riqueza generarán y no tiene nada que ver con el día de ayer es que todo el año es así y en este lado en el lado de proveedores tenemos a Insulclo que es un producto nuevo basado en las dificultades que puedan tener la gente con diabetes que yo conozco por alguna razón bastante yo les descubrí en un maratón que hubo de empresas de emprendedores de este tipo entonces son gente que acaban de empezar tenemos que acaban de empezar porque ya están fuertes ahora nos lo contarán bien es una gama de productos muy concretos y tenemos a Luis y a Lisa y tenemos dos compañías que trabajan algo parecido o por lo menos en el mismo sector como son Cercana que ya tuvimos en un CAC que Cercana están en el mundo de las aplicaciones o de la gran aplicación en telefonía móvil para ayudar a la vida de las personas en general no sé si partió el tema de mentales de autismo y en cualquier caso se extendió a personas mayores ellos lo contarán bien pero eso lo contarán mejor que yo por supuesto pero estamos hablando de aplicaciones casi peer-to-peer cuidador a usuario que es el mismo caso bueno tenemos a Alfonso Escriche ¿no? Alfonso ¿está por ahí? Muy bien esto no ver es como el que no sabe que dice mi abuela y en el mismo sector pero digamos que en el sector hardware software está nuestro gran amigo amigo personal pero además de la fundación y colaboradores de hace mucho tiempo Larry Bensadón a quien yo conocí hace bastante tiempo además hablando en inglés o sea que los conocimos no sé no me acuerdo por qué pasó pero que era algo en inglés y empezamos por ahí y hemos acabado hablando a veces hasta jurando en arameo que se dice porque hemos hecho de todo él ha hecho muchísimo más que yo y representa a la compañía Doro que también trabaja en ese sector pero en el sector hardware software es decir haciendo dispositivos con software específicos también pues para personas mayores finalmente pero the last but not the least volviendo al inglés el último pero no menos importante tenemos a Eduardo andas por ahí con lo tanto que me he hecho tampoco te veas que estás en la otra punta Eduardo Eduardo Jauregui también viejo viejo colaborador de esta casa viejo punto viejo colaborador de esta casa antiguo ya colaborador de esta casa y que están en el mundo de la comunicación a través de la mirada suena muy interesante los que seáis nuevos en todo este gremio habréis venido aquí un poco ya por primera vez a ver de que va esto pues vais a ver como la gente solo con mover los ojos lo que se llama el eye tracking se puede mover el ratón o se puede mover dispositivos lo cual en principio está inspirado en gente que no puede mover nada más que los ojos pero que evidentemente y Eduardo lo contará mucho mejor que yo tiene muchas más connotaciones porque tiene aplicaciones en muchos otros en muchos otros temas siempre cuento siempre cuento y es un patrono que hoy no está presente que esta tecnología fue introducida en España por José María Arraza lo hace hace muchos años fue el primer patrono que yo recluté allá para 2007 en el Club Náutico de San Sebastián para la fundación porque andaba pues introduciendo esta tecnología al final ellos pues bueno se jubilaron él y su socio Edu y su gente han cogido un testigo y evidentemente se ha mejorado mucho el producto han pasado muchos años y ahí seguimos con esa vieja vieja relación dicho lo cual yo la idea es que yo creo que por el orden que queráis bueno voy a seguir el orden del programa las proveedores contéis algo de vuestro libro y después aquí los aquí los sufridores consumidores beneficiarios las personas que están aquí representadas nos comenten nos cuenten nos pregunten o lo que sea con lo cual que sea más más ameno y al final desde luego si nos si podemos que no nos echan de aquí y ser como que cierren hagamos un coloquio animado también con vosotros así que en ese orden pues Luis o Elisa o primero ese orden ya lo decidís vosotros contarnos un poco vuestro libro muy bien ante todo agradeceros la invitación y agradecerle también a la fundación que nos hayan dado que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí y poderles explicar en qué consiste a qué nos dedicamos bueno pues nosotros somos Insul Club una empresa de componente social somos una startup y nuestro CEO fundador José Luis López es diabético y padece diabetes tipo 1 desde hace desde hace muchos años y se le ocurrió la gran idea de Insul Club que es nuestro producto se trata de un pequeño dispositivo que es compatible con todo tipo de plumas de inyección y ese dispositivo viene también con una aplicación pues este dispositivo también viene con una aplicación entonces lo que hace es conectarse con el teléfono móvil es compatible con con iOS es compatible con Android y monitoriza el tratamiento de los pacientes de diabetes que hace es el único dispositivo hasta ahora que mide que mide automáticamente el tipo de insulina además proporciona datos datos que se quedan en una nube a tiempo real y te dice te dice si la insulina está en buen estado cuántas veces te has inyectado dispone de un sistema de alarmas de e-mails que te avisan y por supuesto también avisa al cuidador o doctor es decir nosotros estamos dirigidos a los pacientes crónicos de diabetes y también a sus cuidadores o tutores cuidadores o tutores pues ya sea de sobre todo de niños y de personas mayores y en el caso de de que no se hayan puesto la insulina y y demás pues se les avisa y se les avisa directamente a ellos entonces este dispositivo lo que permite es una buena adherencia al tratamiento de la insulina no permite fallos ni errores es decir las consecuencias de no ponerse bien el tratamiento pueden ser altas pueden provocar ceguera pueden provocar problemas de riñón pueden provocar sí hipoglucemia consecuencias terribles entonces gracias a este dispositivo se proporciona una tranquilidad y una seguridad tanto a los diabéticos insulino dependientes como a sus tutores en este caso en España ya hay más de 4.500.000 diabéticos y es una una enfermedad que va en aumento por el tipo de vida por la alimentación entonces nuestra tecnología la vamos a usar para para mejorar la vida la vida de estas personas entonces tenemos barreras barreras humanas y sociales para el cumplimiento desde las edades pues como he dicho personas mayores que padezcan por ejemplo de Alzheimer y no no se acuerdan de ponerse en tratamiento y tenemos también factores sociales y psicológicos es muy duro para una persona sobre todo para una adolescente por ejemplo que le diagnostiquen diabetes y tener que tener que lo que supone para él tener que estar dependiendo de las inyecciones eso a veces causa rechazo y adherencia al tratamiento y luego claro por la por la complejidad del régimen de medicación así que todo esto lo facilitaríamos bueno como os he dicho InsulClock es un dispositivo que vamos a lanzar en septiembre de este año mide cuándo cuánta insulina el tipo de insulina la temperatura y todo a tiempo real todo a tiempo real a través de una aplicación hasta ahora nuestros competidores como son TimeSulin o Insunchet ninguno medía automáticamente el tipo de insulina y ninguno conecta la administración con smartphones por lo tanto ahí está nuestra gran diferenciación en un futuro queremos que que esta tecnología que ahora mismo solo aplicamos para pacientes de diabetes se pueda utilizar para para otras enfermedades crónicas como son la hormona de crecimiento problemas respiratorios esclerosis múltiple también que requieran de de un de un tratamiento diario y monitorizado y controlado luego que más que más que más vamos a hacer ensayos clínicos en Estados Unidos dentro de un poquito porque nosotros queremos pruebas científicas que avalen nuestros estudios hemos ganado muchísimos premios entre ellos el Horizonte 2020 por ser motivo de ayuda social y ya os comento que nuestro producto se lanzará en septiembre de 2017 tenemos acuerdos con grandes empresas que nos están ayudando por ejemplo Lili que es uno de los tres fabricantes fuertes de insulina a nivel mundial estamos avalados por la Comisión Europea nos apoya IBM nos apoya la Universidad de Emory Telefónica Accenture Vodafone y hasta hemos ganado muchísimos premios y subvenciones y creemos en nuestro proyecto nuestro proyecto es bueno y va a facilitar mucho la vida de nuestros insulino dependientes así que resumiendo InsuClock es la solución para evitar fallos y problemas en el tratamiento de insulina para los pacientes de diabetes si quieres añadir algo muy bien pues muchísimas gracias en este lado entonces Carmen Maite Cristina Angelina como queráis comentarios ¿preguntas? Pues comentarios felicitaros por la iniciativa y animaros a que siga adelante y que se amplíe también a otros colectivos que me ha parecido un tema de muchísimo interés ¿Vosotras? Indiscutiblemente para para todas las personas afectadas es una magnífica noticia yo de todas formas quería que me explicarais un poquitín si se puede la diferencia que existe entre vuestro sistema y la bomba que había la mal llamada bomba que le ponían a una persona un dispositivo que automáticamente le inyectaba la insulina según estaba el organismo entonces ¿qué diferencias hay? porque esto creo que pertenece más al mundo de la medicina pero a mí me gustaría saber por más que nada por curiosidad y por acabar de entenderlo ¿qué diferencia hay entre aquel dispositivo que la medicina empleaba y el que tecnológicamente tenéis vosotros? ¿qué es lo que está para los usuarios de pluma se coloca en la pluma y lo que hacéis para los usuarios de pluma que por capacidades económicas o por comodidad que han podido ponerse la boca pues digamos les ayuda también a modificar el tratamiento y que no cometa errores siguiendo que si necesitamos todavía sin necesidad de cambiarse la boca es un decisión que se acopla a la pluma y todas las acciones que se hacen con la pluma quedan ahí todas automáticamente mandadas al móvil y de ahí a la internet y en caso de excepción de errores o de excepción de la zona y con las de la zona de la zona y con la zona rápida ese tipo de cosas que no necesitan y entonces evitaría este tipo de errores pero físicamente se pincha el paciente no la persona si 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 es manual de la persona pero digamos este aparato te asiste o sea que una gran diferencia sería con lo que planteaba Angelina que no no es una bomba no es un suministrador de insulina que tú llevas conectado en vía de alguna manera efectivamente es la pluma de toda la vida solo que se le pone el aparatito nuestro para hacerla inteligente por así decir perdón no me levanto que llevo las muletas no soy usuario pero tengo un sobrino que tiene diabetes el problema que tiene pues eso es adolescente sus padres se fían de él pero no están seguros si realmente se ha pinchado cuando se tiene que pinchar con esta solución lo que se consigue es que si se pincha automáticamente sus padres van a saber que se ha pinchado básicamente quita esa ese dolor que tienen los padres y yo quiero comentar algo al respecto tengo un familiar muy próximo que es diabético y lo hemos encontrado en coma con frecuencia por un bajo de insulina y de tal manera que a lo mejor llevaba varias horas este dispositivo a lo mejor ayuda en ese aspecto de estar en contacto con la familia y que sepamos que no está metiéndose poniéndose a insulina claro si tiene digamos programadas unas horas de puesta de insulina y ha pasado mucho tiempo y esto no ha ocurrido pues tiene e-mails llamadas digamos de un contestado automático y mensajes a la persona y a los cuidadores que ella tenga o sea que de alguna manera es una solución peer to peer porque hay una parte que es del usuario y otra parte que puede ser de uno o más cuidadores o familiares o mujer o marido o sea sí pero más de uno también ¿no? sí ok y bueno yo solo lo primero daros la enhorabuena porque efectivamente me parece toda una iniciativa y además algo que puede ser realmente útil para muchas personas me vienen a la cabeza conocidos o amigos que les vendría muy bien pero yo os quería preguntar dos cosas en cuanto a la usabilidad es un aparatito por lo que he entendido si habéis tenido en cuenta pues eso que lo mismo lo utilice un adolescente de 16 años que son nativos tecnológicos y no van a tener ningún problema como una persona mayor mayor o de mi edad pero que no esté tan puesta en nuevas tecnologías ¿no? y luego el acceso en cuanto a precio porque es algo bueno que debería poder llegar a muchas personas y y que sea accesible para unas economías y otras ¿no? evidentemente el precio va a ser asequible porque lo que pretendemos somos una empresa pero pretendemos hacer una una labor social entonces el precio no no superará los 300 euros tratamientos mucho más caros si es a largo plazo compensa ay perdón no se me oye el micro el micro sí básico para internet y Luis te va a contestar a la otra parte si mejor es que si no la gente de internet no te oye sí y los del futuro pues esto se cuelga todo lo de la accesibilidad en este primer dispositivo digamos la primera versión hace falta tener smartphone pero estamos ya trabajando digamos en un sistema que no necesite de teléfono móvil para que no use smartphone por ejemplo que se va a conectar directamente ya al ar el aparato solo y lo que sí estamos trabajando es una aplicación que tenga accesibilidad para cielos es una tecnología que moviendo el dedo por la pantalla digamos te va diciendo las opciones que hay y tal entonces les permitiría también usarlo una de las causas más grandes de ceguera es precisamente la diabetes yo tengo bastante experiencia en el tema estuve viviendo con una persona de seis años y aprendí mucho una persona que sabe mucho también de eso porque es melitus infantil y tiene pues más o menos mi edad bueno poco menos yo mañana hago 58 si me queréis regalar algo pero vamos que lleva muchos años y precisamente pues que la aplicación fuera accesible o no a ello nosotros ofrecemos todo nuestro apoyo si os hace falta y nuestro know-how que no es poco en ese tipo de temas muchas gracias y aparte os damos también la bienvenida a todos pero vamos que pero digo que en serio o sea que a partir del lunes 13 yo ya soy persona llamar y seguimos hablando no es de esto que ya se hará lo que queráis yo llevo personalmente en el mundo de la I más D para ciegos pues como 40 años o 30 y muchos algo sabemos y algo sabemos también en Fundeso así que os ofrecemos pues de forma muchas gracias gracias a vuestra la colaboración como ya lo hicimos en el en el maratón pero aparte de eso daros la bienvenida a este mundo de la tecnología social y como creo que no habéis estado esta mañana que os dais los papelitos del club un teso que es lo único que os falta haceros del club un teso leyeronlo que no es muy grave es una cosa que es beneficiosa bueno pasamos a cercana que no está tan cercana sorry sorry ya he pedido la palabra desde que pases ¿puedo? anything sí pero I couldn't see you so I didn't know bueno voy a intentar ser muy rápido muy breve me encanta que una empresa española lo digo por Elisa y por mi toca yo de nombre por Luis esté posicionada como está estamos acostumbrados a las grandes empresas norteamericanas start up de California que triunfan ojalá nosotros vosotros triunféis enlaciendo con lo que decía Maite de dirigiros a personas mayores no sé si vais a ir a foros de usuarios mayores es que me ha recordado permitirme el chascarrillo y distiende un poco el ambiente cuando has dicho una frase la información está en una nube me ha recordado la última película de Apolo perdón no de Apolo de Rocky Apolo Crick que en Rocky entrena al hijo del que fue su rival la colaboración intergeneracional Rocky de Mayor y el joven boxeador ¿no? y en una escena de la película de repente Rocky que le quiere pasar los papeles del entrenamiento los ejercicios que tiene que hacer en papel el joven saca su smartphone y dice no, no tranquilo ya he hecho fotos y esto ya está en la nube y de repente apunta la cámara al cielo y tenéis que ver la cara de Rocky viendo la nube en el cielo ¿no? es decir creo que tendréis que descender más cuando habléis de usuarios mayores con un lenguaje más en todo caso como decía Luis internet net la red pero eso de en una nube quizás no todo el mundo a nivel de usuario mayor a día de hoy y os lo digo de la experiencia de una empresa que va y se dirige a mayores como es Doro que tengáis en cuenta por lo demás encantado y mucho éxito en vuestra en vuestra empresa yo te suelo llamar pincho en la red hay mucha gente mayor que da un pincho sí que sabe lo que es lo que es y dice oye ahí está la foto bueno pues es lo mismo pero por ahí por la red pero vamos que sí que hay muchas maneras de explicarlo efectivamente has dicho bien que has hecho una nube lo cual yo deduje porque yo sí que soy friki claro mi carrera después de músicos informáticos digo después en el tiempo en el cronología porque la música la dejé a los 18 pues al decir acostumbrados a este tipo de lenguaje claro pero al decir una me ha sugerido digo una nube específica para eso que está bien me hubiera sugerido preguntar bueno y vais a manejar big data con los hospitales y todo eso vamos a dejarlo eso para una conferencia más técnica y será interesante bueno pues no tan cercana a mí que lo más cercano es Larry que me va a pegar una colleja en un momento dado tenemos a Cercana y a Alfonso Escriche que como dije antes su trabajo es en la movilidad la telefonía móvil y en aplicación móvil peer-to-peer también porque también está basado en una bueno plataforma web para utilizar el teléfono como pues supongo que cuidado y demás de personas de muchos grupos de personas no solo gente mayor sino también otro tipo de gente así que explícanos mirando al micro ¿micro? sí mirando al micro si no la pobreza de internet bueno gracias a todos de nuevo por invitarnos a los que estáis aquí a los que nos estáis viendo por internet no lo tenía pensado pero me ha gustado mucho la charla de antes y quería simplemente comentar estábamos hablando de cómo una tecnología puede ser buena o puede ser mala según se utilice lo que nosotros pensamos en cercana es que hay otro problema que la tecnología tiene un potencial para beneficiar nuestra calidad de vida enorme eso está claro nadie me lo puede discutir espero lo que yo veo como problemático es que precisamente las personas que más podrían beneficiarse de la tecnología son aquellas que no tienen acceso ¿por qué? porque se quedan atrás por la barrera digital que sufrimos nuestro objetivo con cercana es precisamente romper esa barrera permitir el acceso libre a la tecnología a todo el mundo independientemente de sus capacidades y en cada momento de su vida y antes de hablar de que es cercana de que es lo que hacemos simplemente un apunte general cercana es autonomía e inclusión y permíteme que os explique antes de nada el por qué más que el que es cercana el por qué surge y por qué hemos hecho lo que hemos hecho todo esto viene por una persona Isabel Isabel era una persona mayor que nunca se casó perfectamente autónoma vivió sola toda su vida y le gustaba salir con sus amigas los viernes en una cafetería que estaba cerca de casa total que un viernes yendo a la cafetería se le fue la cabeza no sabía dónde tenía que ir no recordaba cómo volver a casa no sabía qué tenía que hacer con quién hablar qué decir se puso pues os imaginaréis tremendamente nerviosa y al final se cayó se rompió la cadera y pasó una experiencia pues muy mala como os podéis imaginar porque tuvo que ir ella sola bueno en la ambulancia al hospital y para ella fue una experiencia horrible pero también fue una experiencia horrible para nosotros para su familia no vivíamos en Madrid no estábamos cerca de ella y pasaron un par de horas desde que Isabel tuvo este inconveniente hasta que nosotros nos enteramos imaginaos la carga el miedo que tenemos nosotros como familiares cuando ella nos necesitaba no estuvimos ahí no le pudimos ayudar y claro me imagino que pues bueno muchos estaréis pensando que por qué narices Isabel no tenía un botoncillo de estos de emergencia un botón de teleasistencia y en efecto Isabel tenía uno de estos botones de emergencia y sabéis cómo lo utilizaba lo tenía guardado en el tercer cajón del escritorio de su casa no le gustaba ella se negó o sea en toda su vida se negó a utilizarlo porque ella decía que eso era para cosas de viejos eso era para gente especial para gente que necesitaba un cuidado especial y ella no por Dios ella era perfectamente independiente claro por una parte es entendible o sea a ninguno nos gusta que nos identifiquen que nos marquen de alguna forma pero como familia necesitamos tener algo algún medio de tranquilidad del poder saber que ya está bien que puede tener una vida perfectamente autónoma que es lo que debe tener además pero a la vez segura que si le vuelve a pasar algo vamos a poder estar allí para ayudarla y bueno buscamos alternativas buscamos un poco que podíamos utilizar para esto y encontramos que hay muchos dispositivos de localización de comunicación etcétera que nos servían teníamos el problema de que no quería utilizarlos por lo mismo no queríamos no querían nada que le identificara así que lo que pensamos es que la solución ideal parecía ser una aplicación que también lo mismo hay muchas aplicaciones que nos permiten conocer la ubicación del usuario o incluso que nos permiten comunicarnos de forma sencilla y aquí nos encontramos de cabeza con la barrera digital es lo que comentaba antes la tecnología estaba la tecnología está desde hace 20 años el problema que ella que se podía beneficiar de esa tecnología no tenía acceso entonces bueno pensamos que podemos hacer o bien nos resignamos como muchísimas familias se ven obligadas a hacer o buscamos una solución y decidimos crear una solución ahí es donde nació Cercana Cercana nació como un proyecto personal para ayudar a mi tía Isa y el objetivo principal era por un lado tenerla localizada por otro tenerla comunicada y por último que tuviera acceso a un smartphone normal y corriente no queríamos ningún dispositivo especial básicamente lo que es Cercana es un sistema compuesto por una aplicación una app normal y corriente una plataforma web y otra aplicación para los familiares ¿cómo funciona? la aplicación principal Cercana se descarga directamente como cualquier aplicación pero lo que hace realmente es modificar el sistema operativo nos permite adaptar completamente cualquier teléfono un teléfono normal y corriente por ejemplo en este caso pues un teléfono viejo mío que ella no sabía manejar nos permite adaptarlo tanto la interfaz es decir lo que está viendo ella en la pantalla el cómo tiene que utilizarlo cómo funcionan los botones por ejemplo nos permite adaptarlo a sus capacidades al cómo ella sabe utilizarlo nos permite además tener a nosotros como familiares control remoto del teléfono es decir podemos controlar qué es lo que está viendo si sabe manejar aplicaciones podemos ponerle esas aplicaciones si no sabe podemos eliminarlas para simplificarlo y lo principal es que nos permite monitorizarlo aunque es una palabra un poco fea pero monitorizar su estado el saber dónde está en todo momento saber si algo le ha pasado por ejemplo el poder definir la zona cerca de su casa su manzana el parque de al lado la cafetería como una zona segura y recibir avisos si sale de esa zona si está entrando en una zona peligrosa nos permite por ejemplo definir la ruta que sigue desde su casa hasta la cafetería desde su casa al centro al que iba y si se desvía de la ruta nos avisa nos permite también ayudarle a mantener sus horarios con una lista de rutina pues tomarse las pastillas ir los jueves por la tarde al centro si no se acuerda cercana se lo recuerda y además a nosotros nos avisa nos confirma de que en efecto se ha acordado y lo ha hecho nos permite comunicarnos de forma sencilla con ella al principio cuando no sabía todavía utilizarlo podíamos directamente nosotros como familiares llamarle al teléfono y si ella no nos contestaba en este caso en el caso normal porque simplemente no sabía utilizarlo pero también en una situación de peligro por ejemplo si volvía a desvanecerse si tenía otro problema y no podía contestar el teléfono cercana lo que hace es automáticamente contestar la llamada contesta la llamada y activa el manos libres y sube el volumen al máximo de forma que tanto ella como cualquier persona que pase cerca nos va a escuchar y vamos a poder hablar con ella sin necesidad de que interactúe para nada con el teléfono un poco la idea principal fue esa ¿qué pasó? nos contactaron algunas fundaciones nosotros empezamos en Zaragoza y nos dijeron que les parecía un proyecto muy interesante que si no nos habíamos planteado hacerlo comercialmente hacerlo para más personas no lo habíamos hecho pero empezamos a plantearlo y en efecto así lo hicimos al final somos dos fundadores mi compañero Carlos y yo los que empezamos hace ya dos años y medio casi tres con este proyecto y nosotros somos ingenieros sabíamos hacer cosas pero no sabíamos hacer cosas útiles ¿qué hicimos? desde el principio hemos estado trabajando con distintas fundaciones y asociaciones que nos han ayudado precisamente a eso a definir qué es útil y qué no es útil gracias a su apoyo hemos construido la plataforma la plataforma actual que aglomera una serie de funcionalidades tanto de simplificación del teléfono como de teleasistencia por así decirlo que nos permite a nosotros como familiares el tener esa esa tranquilidad el sistema está ya está ya disponible desde hace unos meses hemos estado haciendo pilotos y pruebas con distintas asociaciones y por fin hemos lanzado ya la versión final simplemente por hacer un poco de autobombo la semana pasada nos dieron el premio de Cruz Roja de innovación tecnológica aplicada a fines humanitarios que al final pues bueno este tipo de reconocimientos siempre vienen muy siempre vienen muy bien y como comentaba antes Enrique el proyecto nació para para personas mayores nació para ayudar a mi tía Isa pero enseguida vimos el potencial que tenía en otros ámbitos en gente joven sobre todo con discapacidad cognitiva intelectual actualmente estamos sobre todo trabajando con personas con autismo con chicos con autismo por ejemplo uno de nuestros primeros usuarios era un chico de Barcelona que tenía autismo y sus padres tenían bueno pues los dos trabajaban no tenían tiempo de llevarle al colegio no podían estar con él todo lo que querían y tenían siempre el miedo de que se perdiera al principio lo que hacían era seguirle cuando iba de casa al colegio para evitar que se perdiera pero el chico se escapaba ¿qué hicieron? contrataron a un cuidador profesional para que le siguiera al colegio para que le acompañara se escapaba ¿qué hicieron después? contrataron a otro cuidador que no conocía para nada que le iba siguiendo de lejos al final al cabo de unas semanas el chico se dio cuenta de que le estaban siguiendo y se escapaba ahí es donde entró cercana le sirvió al principio a la familia para permitirle a la persona ir sola desde casa hasta el colegio teniendo la tranquilidad de saber que estaba localizada que si se escapaba iban a saber dónde estaba no había ningún problema y además si se desviaba de la ruta les iba a avisar empezó sin saber utilizar el teléfono simplemente lo llevaba en el bolsillo poco a poco fue aprendiendo utilizar la cámara whatsapp ahora manda una foto a su madre cada vez que llega al colegio para decirle mira mamá he llegado bien y con todo esto lo que quería decir es que bueno al final nos estamos centrando un poco en este ámbito pero realmente estamos hablando de un montón de gente a la que cercana puede ayudar solo en Europa unos 133 millones de personas estamos estamos en ello estamos creciendo poco a poco y bueno os invito a todos a uniros y quería aprovechar ya que estamos aquí y os estoy invitando a uniros tanto vosotros como si conocéis alguna persona que pueda beneficiarse que pueda servirle de ayuda a poder registraros y utilizar un código promoción que hemos creado para Funteso simplemente registrarse en cercano escribir la palabra Funteso en mayúsculas y bueno por nuestra parte eso es todo cualquier pregunta que tengáis muy bien de momento las preguntas aquí están en manos de nuestros representantes de usuarios aunque después evidentemente pues como antes ha hecho Luis si alguien quiere pedir una palabra pero de momento esto Carmen Maite Cristina y Angelina pues el sitio es vuestro ahora para comentarios yo tenía una una pregunta mira en el caso de este seguimiento que se hace sobre todo fuera de la vivienda quería saber cómo pactáis con la persona cómo se hace este seguimiento y qué parte juega la persona y porque me parece que es muy importante sí importante no es crucial básicamente la persona es en todo momento consciente de que está siendo monitorizada sin su consentimiento no puedes hacer nada básicamente a nivel incluso legal actualmente la única legislación que hay es una recomendación europea que lo que indica es que siempre que la persona tenga la capacidad mental de tomar la decisión debe ser informada hay una como se dice una referencia que habla de personas con con capacidad mental gente que tiene que no tiene esa capacidad para tomar la decisión aún así lo que recomiendan es que la persona sea informada y tome parte en el proceso de toma de decisión nosotros lo que hacemos es bueno la persona que tiene el teléfono aparte de estar informada tiene siempre un icono que se lo indica bueno aparte de que la interfaz está modificada obviamente lo está viendo y en el caso de las familias es el padre o la madre la responsable es quien tiene acceso a los datos de la ubicación nosotros en ningún momento tenemos ese acceso y es una ese acceso es opcional es decir puede ser configurado en modo de privacidad absoluta es decir que no se esté guardando esa ubicación que solo se que solo se ubique en momento de seguridad cuando sea necesario cuando se cuando se pida en los casos en los que trabajamos con entidades con asociaciones fundaciones talleres etcétera en los que es la es esta entidad la que gestiona los usuarios la que los monitoriza ahí es la propia entidad la que debe firmar con los con los padres el acuerdo de cesión de datos en este caso de la de la ubicación más cosas chicas yo quería también hacer pero bueno ya más o menos me lo ha pisado Cristina ¿sabes? pero antes que nada permitidme que haga una pequeñísima aclaración el otro día cuando me pidieron los datos para poner para registrarlos yo di una tarjeta de las que tengo sin mirar los datos o sea el nombre que ponía y resulta que en vez de dar la mía de de UDP Madrid que es que es lo mío soy la presidenta de la concretamente de la asociación provincial de mayores y pensionistas de Madrid di la de vocal de de la UDP nacional y quiero aclarar a todo el mundo y públicamente que para en ningún momento estoy representando UDP nacional solo represento Madrid que ya es bastante entonces precisamente la pregunta que yo tenía que vamos había pensado haceros era que si esto no se podía considerar legalmente en algún momento como invasor de la privacidad personal o sea porque si la persona no tiene un tiene algún deterioro cognitivo supongo que esto lo tendría que autorizar una persona representándola o haciendo algo así ¿no? En efecto por supuesto siempre 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 es lo que comentaba la persona si tiene la capacidad debe ser consciente y debe debe ser ella la que no apruebe en el caso que comenta si hay algún tipo de deterioro es la familia o el responsable el que debe dar ese consentimiento y el que es al final responsable de esos datos Carmen Maite hacer otra pregunta vamos a ver una de las cosas que a las resoluciones de mayores nos preocupa cuando nos presentan algún utensilio es siempre su fabricación su desarrollo entonces en ese desarrollo hemos querido siempre participar pero generalmente vienen ya con el aparato y vienen a vendérnoslo y para que nosotros lo difundamos pero nadie cuenta con nosotros con los mayores a la hora de su fabricación me ha llamado la atención que tú has dicho precisamente que vosotros si contasteis con asociaciones me imagino que como en principio estaba dirigido a personas mayores habéis contado con asociaciones de mayores al revés empezamos hablando con asociaciones de mayores pero enseguida empezamos a trabajar con asociaciones de jóvenes unas relaciones sobre todo de gente con autismo y discapacidad con síndrome de Down ahora es cuando estamos volviendo a enfocarnos a gente mayor y estamos de hecho buscando apoyo estaríamos encantados de hablar contigo porque al final somos efectivamente al final es lo que decía nosotros somos ingenieros sabemos hacer cosas necesitamos que alguien nos diga qué cosas realmente son útiles y lo que estamos siempre intentando es que cercana es una serie de funcionalidades y tienen que ser útiles entonces estamos siempre abiertos a que nos sugiráis qué es lo que realmente se necesita pienso que es imprescindible vamos a ver CEOMA el año pasado estuvo dando cursos de espera porque como tiene que tengamos